Se quema la fe, 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 se Una alta que me tiene haciendo paso y me hay collazo Májelo hasta el otro bufi, rápido, no quiero al paso Tengo shock, me quedé duro, yo que me traigo un pedazo Moli tiene que algo, tiene estucia en la nariz Estoy contento, estoy borracho, a punto que me di un patrín Moli tiene que el paso, tiene estucia en la nariz Estoy contento, estoy borracho, a punto que me di un patrín Tuve la nota, tuve la nota, tuve la nota Tuve la nota, tuve la nota, tuve la nota Tuve la, 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 tuve la Oye, querota oye que delta Oye, querota oye mi hijota Oye que delta 줄 la nota jajajajajajaja chajajajajaja jajajajajajaja La niña linda no se le viran a los gunters, las niñas lindas se los comen bien rico ¿Y por quién vas tú, bebé? Por el motrenco, bebé